Gracias por continuar en Sintonía de Noticiete, tenemos más información, esto tiene que ver también con acciones de seguridad, ya que la Policía Nacional Civil reportó la captura de un hombre en el departamento de Retaruleu, señalado del delito de femicidio. Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal DEI de la PNC lograron capturar a un sujeto a quien le pendía una orden de aprehensión en su contra por el delito de femicidio en grado de tentativa y aborto con o sin consentimiento, girado el 16 de mayo del año en curso. Esto fue emitido por un juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de la zona 6 de Retaruleu. Se trata de Edgar Fernando González Vega, de 36 años. Este es residente de la tercera calle 5-04, zona 6 de esta misma cabecera departamental, así lo dieron a conocer los agentes captores. Las autoridades pertinentes realizaron las investigaciones y este día, cuando se presentó a una audiencia en las afueras del juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, fue donde se le dio la aprehensión. Hace algunos años, este sujeto le disparó a una mujer con quien tenía una relación amorosa y de las heridas de proyectil de arma de fuego, provocó a que la mujer sufriera un aborto. Según las autoridades, citó a su víctima en un área desolada en horas de la noche y el objetivo de él era no hacerse responsable del embarazo, pues tenía siete meses de gestación su pareja y también el objetivo era poder eliminarla físicamente, pero la fémina logró sobrevivir. Tras su captura fue puesto a la disposición de un órgano competente.